¡Aplausos! ¡A la discoteca, va a ser la gana! ¡Vamos para el cerebro, pa' la canita! ¡Te voy a sacar! ¡Vamos a salir! ¡Esa muchacha sí, que baila bueno! 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 ¡Pero mira cómo bailan! ¡Sigue la pasarela con el cuello! ¡Esa muchacha sí, que baila bueno! ¡Esa muchacha sí, que baila bueno! ¡Esa muchacha sí, que baila bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!